Y a bailar señores, échale No vamos a ir leclado en el caballo Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de clasera Cuando la oí volar, de ella me enamoré Yo que nunca la conocí, yo soy yo de su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio, de seguro que la vuelvo a ir Del cielo justo mil estrellas, a la luna quiero subir Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará hoy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Buenas noches, chiquitos Buenas noches, chiquitos ConcMin Se la fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oí hablar de ella me enamoré Y en el momento que la conocí, yo sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír Del cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir Hoy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde faltará, hoy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Por caras de un idioma tomo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor De seguro que la vuelvo a oír sin amor Vos de ángel donde estés y ahí estaré Gracias 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 Gracias